Con la vida 20 minutos después 20 minutos después 20 minutos después 20 minutos después No los armaron Y hay tropas por todos lados Puede que los tengamos encima Encontré la cámara de abducción que tienen las bombas Lo sacaré de ahí En cuanto pase esta patrulla Y ahora no tenemos mucho tiempo Buscaré un camino entre las patrullas Cuídense entre todos Si los ven estamos acabados Cuando lleguen a la puerta de seguridad Esperen Bien, se fueron Un momento Vamos 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 Lo tengo Vamos Si los ven Si los ven Pueden lo más rápido que puedan Los vieron Sigan avanzando Hostiles adelante Cuidado Lo sacaré de ahí Bien, dame un minuto para pensar Hay un tubo de transporte adelante Podría funcionar Ahí, con ese tubo de transporte evitarán las patrullas No son para seres orgánicos Espero que no sea un problema Creo que estamos a salvo Por ahora Estén alerta Debe haber otro tubo de transporte adelante Creo que tendré que invertir el flujo de aire Un momento Bien, esperen Solo tengo que... Bien, y luego... Y listo Están en los tubos Esto los llevará a la cámara de abducción Bien, las bombas están colocadas Prepararé las cosas por acá Manténgan las mochilas cerca de las bombas Bien, comenzaré la secuencia de activación Ando, ¿qué pasa? Se cortó la señal Ya pensaré en algo ¡No se mueran! Esto es imposible Pensamos que se había ido para siempre La última vez casi destruyó la isla ¡No! Veamos, tenemos que atacar esa cosa rápido y duro. Sus mochilas serán armas. ¡Prepárense! ¡A las ventanas! ¡Tenemos que activar esas bombas, ahora! Secuencia de activación correcta. ¡Ya casi! ¡Y ya está! Cumplieron con su parte. Ahora es mi turno. Estamos en una guerra donde nos superan formidablemente. No los llevaré a casa. No se existe la posibilidad de que esa cosa pueda volver a la isla. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!